Y para toda la racita, Isguatega compadre Vamos a bailar Grupo Nueva Nueva Ilusión Y por el sentimiento, ilusión Payaí pa' acá, payaí pa' acá Para toda la racita Y aguacando a segundo Ayolida Los amigos de Becerro El saludito Sa, 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 sa Allá para el compadre José Martínez Saludos Allá por Pedrera Compadre Marcelino Saluditos Para la pequeña Diana Gisela Y el pequeño Ángel Gabriel Allá en aguacate Minasco Andale compadre Gabriel Zumba que zumba Allá para el compadre Borrego Saludos cordiales Primo Rigo Y toda la familia Aguacapa segundo Reciban el saludito ¡Vámonos ya! Sabroso 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 Uyuyuyuy Y para producciones J.B. News E.C.T.P. 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 Estado de México Allá para el tremendísimo Julio Para el buen Martín Martínez Allá por Monterrey, Nueva León Andale Miki Andale Miki Andale Miki Saludos Y ahora Hernández Antonio Hernández Antonio ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! Con esto nos despedimos ¡Muchas amigos de siempre! ¡Viva la visión! ¡Gracias amigos! ¡Ya nos vamos! Para producciones Donista Orellana J.B. Music ¡Ya para el ingeniero Jorge Luis! ¡Saludos! Ya dijo, ya dijo Padre Jorjito Y Dani ¡Saludos! ¡Échale papá! Y para toda la extensa familia Martínez ¡Saludos! ¡Eh! ¡Muchas gracias! Familia Bautista Orellana Señora María Luisa Licenciado Gregorio Y el ingeniero Jorge Luis J.B. Music ¡Gracias! Y nosotros somos ¡Nueva ¡Ilusión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.